¡Ya! ¡Sí! ¡Compres un nuevo vaso, fuelas de cereal! ¡Qué el p... ¡Qué agradable caja de cartón! ¿En serio? ¡Ay, ya marcaré! No mames, mañana que nos bañemos te voy a enseñar algo bien chingón Tengo pito ¿A qué no se te antoja? ¡Qué caco, qué caco! ¡Me están baleando! ¡No! ¿Por qué me vas a robar mis cosas? Mejor agarro todo lo de valor ¡Niño, vete a Camerino! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, sí puedo! ¡Me lo tumbo! ¡Estoy bien bélica! ¡Chin, le di la camisa! ¡Ayuda, Sando! ¡No, no me ayudes! ¡Está bien pendejo! ¡Está la verga! ¡Mete tu cuba, pajarral! ¡Y no me... y no te tengo miedo! Es más, así también te voy a tumbar a la verga ¡Ayuda, por pendejo! ¡Órale! ¡Oh, mami! ¡Qué buenos que son! ¡Niño, fene! ¡Pero sí me desean! ¡Me desean! ¡Este cae, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡La morra! ¡Ah! ¡Eh, un hongo! ¡Un hongo! ¡Para echarte un licuado! ¿Me ves de tu árbol? ¡No me tienes! ¡Presa! Tú sí me compartes de tu árbol No como yo Yo no doy No doy Ya estoy al 100 ¡Apani! Mientras no maten a mi árbol estoy bien Y soy feliz Se siente rara que maté a árboles Como que no No me gusta tu felicidad ¿Qué saldrá? ¿Qué le dijo un yakul a otro yakul? Ah no No mira una pistola de fuego artificial Como en Japón Ya regresó Llévatela tú Te la mereces Son cinco Cinco Está un yakul Y le estaba pegando a otro yakul Y el yakul le dijo yakul Pero Qué buen chiste Qué buen chiste Qué buen chiste Qué buen chiste No sé 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 qué buen chiste Hola, verga ¿Ese güey está loquito? ¿Ese güey está loquito? ¿Ese güey está loquito? Ah, ¿cómo caga ese güey? No, amor Me está quitando vida a propósito ¿Qué digo? Que está loquito Eso Bueno, bueno, bueno Qué pendejo Se pasó de verga Me cortó el pelo Está loquito, está loquito, está loquito Johnny, la gente está muy loca ¿Por qué siempre te vas a irme? No Es como que yo me atoré Obvio que hay gente en mi vida Pero como que no le sabes Si, revivieron a alguien No me loco, me voy a buscar a verga Me cae un poco a propósito Me cae un poco a propósito No me hagas Me di 50 Está sin escudo Pero ya tiene mucha vida No ¿Cómo no le di güey? Ya déjalo ¿Me ataste? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Creo que ya no tenemos Abajo Abajo Yo Y arriba Las chivas Mata Mata Al pobre Pintoso Ahí tengo uno acá Yo le veo Yo le veo Yo le veo No muy barbaco Tengo 30 Ahorita no me está chingando la madre Chinguazo madre Ayuda Ayuda Hay un güey sin papel No mames No se me hagas Te estoy diciendo Mátalo 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 Qué bueno Cémalo 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 Víntale el fuego Víntale el fuego No, acá 3 chaturón No, no No, no No, no No, no Sobrevives Qué bueno Eso, báilale Báilale Hijo de Eso Yo agarro Paz No, ya mamamos Está bien Ojalá Traigo neblina Traigo Raid Ja, ja Honra No, no No me curas Ya es una Ya es una Sí, 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 sí No, no No, no No, no No me llevo esto Mira, bien, bien, bien No me llevo esto Sí, ¿por qué no nos echaste el carro? No Vamos ver Vamos ver Vamos ver No, corre, 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 corre No, corre, corre, corre Es que no tengo balas Chile, dispara a la cabeza Eso No se puede tomar Eso Eso Oh, opa, ¿meena? No, qué chile No, 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 no No, no, no Ah, no No Ah, qué poca madre tienes Yo quería Sí, ya la tengo No quiero cosas que ya tengo Muchos de amor, muchas gracias Te amo mucho De hecho, eres la mejor persona que pasa ¿Quieres un pez? No, no sé ¿Quieres un pez? ¿Qué le dieron? Te voy a dar en su madre, ¿eh? Porque nadie te dijo que las agarraras Amor, es que no dicen tu nombre Bueno, me llevo el pez ¿Qué vamos a hacer hoy? Tratar de conquistar al mundo Ya, mamá Amor, es que mataré Es que ya te estoy diciendo Todo bien, todo bien, todo bien Vamos a agarrar un pez Todo bien, todo bien, todo bien No, es que yo la cagué Yo la cagué, yo la cagué Espérame, espérame, espérame Agarrar un pez Cuando no quería agarrar un pez Ya, todo bien Todo bien Estoy bien, no estoy nerviosa Estoy muy nerviosa No puedo, siento que me voy a morir Me siento muy nerviosa Me viene un guay Está ahí enfrente, ¿ya lo viste? Eres una mamada Ahora, a ver Eso no te creo ¿Cuál es la que te cubriste, güey? ¿Estás cubriste, güey? Sí ¿Qué? Es un cubo de hielo La pastilla de mi Hay un minichito adentro Mira, la pego, yo no voy Mira, la pego